¡Ah! Sácate el velo, área verde ya soy Sácate el velo, área verde ya soy Museo vivo, cultura ancestral Menoco de agua, da vida al hogar Punta de tralca, santuario real Sácate el velo, área verde ya soy Sácate el velo, área verde ya soy Sácate el velo, área verde ya soy Oye mi grito, soy Chaya Malal Mi uso de suelo es vida natural Cambia mi nombre en el plan comunal Sácate el velo, área verde ya soy 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 Gracias por ver el video.